Por segundo día consecutivo, habitantes del municipio de Juchitán de Zaragoza mantienen tomadas las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para exigir a las autoridades el otorgamiento de la clave única a la Secundaria General de la Comunidad. Ante el descontento de la ciudadanía que desde temprana hora acudieron al YEPO a realizar sus trámites, los habitantes de Juchitán de Zaragoza señalaron que esta toma es para exigir el reconocimiento del módulo educativo en donde estudian 145 alumnos. Es una secundaria, un módulo de la secundaria general de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. ¿Nombre de la escuela? Bueno, ahorita está como Emiliano Zapata, Emiliano Zapata. ¿Y de la clave? La clave, el pago de los compañeros y mobiliario para... ¿Los compañeros solo dan clases en esta escuela? Sí, sí, son seis años que están laburando pues sin recibir ningún, están trabajando en forma de tequio. Relató que desde hace seis años que se fundó la escuela, no cuenta con el mobiliario e infraestructura necesaria para albergar a los infantes. Exigieron a las autoridades educativas dar respuesta a su demanda, de lo contrario podrían incrementar sus protestas. Ellos nos piden 80, 80 pero ya de primero, el año pasado tuvimos 75 alumnos, pero ni con eso pues. Hay escuelas que tienen 40, 41 alumnos, pero cuentan con clave y no justifican lo que es. Ahora nosotros tenemos 145 y no tenemos la clave. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.